hola amigas y amigos cómo están esto es cocina y rock and roll el proceso de curado del disco wok, olla de hierro y plancha es muy similar uno del otro, hoy te lo voy a explicar bien fácil vamos a curar este wok que es nuevo cero kilómetro este es un wok de fundición lo primero que vamos a hacer es lavarlo con agua y un poquito de detergente luego lo secamos y lo vamos a poner sobre la hornalla a fuego fuerte porque lo vamos a calentar la idea es que se caliente bien para que el material se dilate y se abran los poros de esta manera absorbe el aceite que le vamos a poner después para que se forme una película protectora antiadherente una vez que pasaron 10 minutos lo vamos a impregnar completamente con aceite vegetal de los dos lados con mucho cuidado porque está súper caliente luego lo llevamos al horno así a fuego fuerte y boca abajo yo le pongo una asadera abajo por si cae alguna gotita de aceite lo vamos a tener así una hora aproximadamente yo lo que hago es sacarlo a la media hora e impregnarlo nuevamente en aceite para que se absorba bien me olvidaba es mejor usar un trapo y no un papel para no dejar residuos y seguimos y ahí lo tenemos mirá qué lindo lo vamos a dejar que se enfríe está listo para usarlo si vamos a currar un disco la única diferencia es que lo vamos a hacer afuera con leña y en lugar de aceite podemos usar grasa lo curamos hasta que esté completamente negro la olla de hierro la curamos igual que el wok de hierro en la cocina y en el horno hasta que se ponga negro si tenemos un wok de chapa fino lo podemos curar solamente en la hornalla no hace falta el horno lo calentamos bien y lo mojamos con aceite hasta que se ponga negro y la plancha también la podemos curar en la hornalla de la cocina si es una plancha muy grande la curamos afuera con leña para no llenar de humo de la cocina y listo buenísimo amigos si tienen alguna duda o algo para agregar me lo dejan en un comentario esto fue cocina y bocón rojo